Hay una cosa que ha apuntado Lucian y que es muy importante, claro, tú no sabes si te están dando un fármaco o te están dando un placebo y te metes a pesar de todo. Es la pregunta del millón, además tú no sabes, porque claro, la esclerosis múltiple no es una enfermedad continuada en el tiempo, no está siempre igual. Incluso los progresivos tenemos periodos en los que estamos mejor y peor, con lo cual todo el tiempo que estás en el ensayo sin saber si es medicamento o placebo, realmente dudas. O sea, yo debo confesar que me pasé tiempo y tiempo sin yo estar muy segura de que estuviera con el medicamento. La doctora estaba bastante más segura porque conocía más casos y tenía más pruebas de que yo tenía la medicación, pero yo he estado con dudas, está bien avanzado en el ensayo. Lo que pasa es que no había alternativa. O sea, en este caso es que es muy sencillo. ¿Es placebo contra medicación? Sí, pero es que si no me meto en el ensayo no voy a tomar nada. ¿Tal y como estaba sensato no tener ningún tipo de medicación? Yo pensé que no. Entiendo que cuando estás en otro tipo de enfermedad, en otra circunstancia, que tienes una alternativa, la valoración es distinta de la circunstancia. Pero en mi caso es que era eso o nada. Con lo cual, si era placebo, no perdías. Estabas donde habrías estado si no estuvieras con el ensayo. Hombre, maravilloso que haya sido medicamento. Porque evidentemente ese tiempo lo llevo ganado. Pero si no hubiera sido, tampoco había perdido nada. Más que la dedicación, el tiempo y dejarme hacer perrería. Quiero puntualizar una cosa que ha dicho Cristina. Yo intuía que tenía medicamento. Yo voy a decirlo también. Pero era solo intuición. Es importante que sepáis que el médico en las primeras fases del ensayo está ciego. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé si Cristina tiene medicación o no. Y no puedo saberlo. Salvo en casos de problemas de seguridad. Entonces, nosotros sabemos tanto como ellos. ¿Qué pasa? Que yo además de Cristina tengo otras tres pacientes y más o menos tienes una idea del tipo de efectos secundarios que hay. Si tiene un poquito de fiebre, si tiene malestar. Entonces sospechas, ¿no? Pero no sabía. Yo sé que Cristina tiene medicamento. Pues un poquito antes de que Cristina lo sepa.